Claro que los señores de Iberdrola se sentían los dueños de la industria eléctrica nacional y sus contratos jugosísimos, nada más que a costillas del erario. ¿Cuántas veces habló así el presidente López Obrador de Iberdrola, 5, 7, 10, 12, diciendo los señores de Iberdrola se sentían dueños de la industria eléctrica? Hoy el presidente calificó la compra de 13 de las plantas que operaba Iberdrola, plantas de generación de electricidad, como una nueva nacionalización de la industria eléctrica mexicana. Esto significa, sin exagerar, esta operación que le da mayoría en la generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Dice, sin exagerar, es una nueva nacionalización de la industria eléctrica y es un rescate de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente Iberdrola de Iberdrola Mundial dijo esto. Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Por eso nuestro deseo es seguir colaborando con México, lo llevamos haciendo 22 años, de la forma y manera que el gobierno mexicano desee. Ya entendimos cuál es la política energética de México, no nos queda duda. Dice la máxima autoridad de Iberdrola. Iberdrola no se va de México, hoy simplemente se anunció que por una cantidad del orden de los 6 mil millones de dólares le vende al gobierno 13 plantas generadoras de electricidad. ¿Quién ganó con este acuerdo, David? Te sacamos de tus vacaciones. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pasamos de los insultos, de los gritos, de las amenazas de este gobierno en contra de Iberdrola que les dijo que eran corruptos, que habían hecho trampa y cualquier cantidad de cosas, ahora darles un gran negocio. Hoy se informó que el gobierno mexicano destinará 6 mil millones de dólares para comprarle toda la operación Iberdrola que no tiene que ver con energías limpias ni con energías renovables, puros combustibles fósiles. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? No una estatización, sino que le está comprando los activos para decir somos nosotros quienes somos los propietarios de la energía que vamos a consumir. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno federal? Pues mucha ingeniería financiera. Dicen que se va a pagar con recursos del FONADIN, del Fondo Nacional de Infraestructura y que además se va a crear un vehículo privado a través del cual se van a ir obteniendo utilidades. Es decir, con la utilidad que genere el negocio vendido con ese dinero se le va a ir pagando a Iberdrola. Decir que se trata de una mala operación, pues no necesariamente. No necesariamente es una mala operación, como diría Iberdrola, si esa es la política energética del gobierno. Para Iberdrola es un negociazo. Levantar en este mercado, en estas condiciones, seis mil millones de dólares es matar víbora en viernes casi santo. Felices vacaciones, David. Bueno, hacemos una...